Cariño mío, esta vez fue mi vida En tu santa voz Hoy, por aquí más en mis ojos Te digo a Dios Pero iré Mi Dios no sabe Que me duele tanto Oh, sí Tú y mis felices Pero iré Tú no hubieras descubierto Y tu lamentable Dios Hoy, mi pobre corazón Te está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño No puedo odiarte No puedo odiarte Y no puedo odiarte ¡Aplausos! Sin un presidencial de vida Y te entregué mi completo Te quedas La razón de mi experiencia Muchos años van a ser Dios, que te quita tu amor, nunca esperé este dolor que hoy has hecho mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca me llegara como me has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto tu infamidad Dios, hoy mi pobre corazón te está viviendo, te voy amándome como el aire, a pesar de tanto más, porque vienes a entender.